¡Suscríbete! 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1 Parece splinter no por maestro sino por rata de alcantarilla Y acá te voy a dejar en cuclilla Vos crees que tus diamantes tenés dientes diamantes Pero están amarillos, no brillan Acá sigue cosa sencilla Y otra rima por si están bien las brillas Dice que uno cosecha lo que siembra Y en semi vengo a plantar mi semilla Y acá en este sector es donde está justamente el indoor Walid, bro, otra vez con el flow En la última, gracias por escuchar Al Dani ya le acabo de ganar Otro personaje que a la copia se quiera anotar Ese flow no te lo van a comprar El personaje duro va a volver a preguntar Para ver en qué lugar poder conseguir a ella Pero Dani solo se va a chocar No quiero que brille en mis dientes Quiero que brille la estrella Los pibes sabemos del lugar Vos te quieres re-flashar Te mal viajas, estás en esa Pero Dani se mueve en todo el lugar Papi soy el kilibrista La pista te la conecta ¿Qué le quieres decir a mí? Justo, justo a mí Que venimos desde el fondo Cruzando el tatami Por favor hermano ¿Le quieres flashar a Dani? Que tiene el ojo chupanqui cuando fuma un grammy A mi pati por un son-son-con party Que te vamos a exaltar porque queremos mami Vos no lo entendés Yo ya te cambié Ya no sos ovni Vas a exaltar ya guarenté Porque te jazé Por el condorito Aplausos, aplausos, aplausos para los dos Vamos con el 4x4 El Dani bailaba las pistas Si entras como quieres Y también se olvida Niga Después vamos a entrar al beat Para que también baile tu piba El Dani solo piensa en sativa Él sí va a aumentar el IVA Por favor mi hermano Yo no quiero batallar con el marquero Pensándose en sativa Pero te fuiste Justamente esa era la IVA Ahora entro chiste Saben que entro ahora El cora no existe Si no es al fin papá Pero en el rap no es chiste Como el chiste la fijo ahora Hermano vos no lo estás entendiendo Los pibes están sobreviviendo Cuando se me para el corazón Me tira el bomba Me está reviviendo Me dice que vaya mañana Que después de eso Me estaba escuchando Y yo soy duro para estar hablando Así que me fui corriendo El que me va a decir a mí Del que copse Te están reviviendo Yo ando en shocker ¿Quién querés que te lo diga? Mi hermano me rido Asesino Soy shocker A vos quien te conoce Rapeo del 2014 Vos del 2016 17 Y de ese entonces Ni yo desde cuando rapeo Pero se ve que ese vos Si no sabes de mi vida Por eso querés contarme lo que viste Los pibes estamos flotando No hay necesidad de mister El shocker de tanto sonrino Conmigo no pareció chiste No Pero contra mí te quedás como un pendejo Vos sos del campeón de la estrella Pero ahora vas a andar como un cangrejo Para lo que vos digas Ahora te voy a dar consejo Porque vos sos alto personaje Si, pero gracias a la vida de mi viejo No Mi viejo También sabe la vida de mi viejo Que bueno que los pibes No queremos tantas rejas Ey hermano yo me enrejo Estamos en otra cosa por favor La reconcha de la lora de tu hermana y de tu tía Ya que vas a venir a nombrar mi fía No me quiero morir Pero hacerme la biografía ¡Eh! Habla del viejo Habla del viejo Que como lo sé pelotudo Si en todas las copias vos hablás de eso Que tu viejo te llevó Que con su viejo viajó Ey tu viejo re rock car Pero vos no ¡Pero vos no! ¡Pero vos no! ¡Tiempo! 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 ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Hay réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Aplausos! Ey alta réplica Vamos a quitarla a todos juntos ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Hermanos por favor queremos fluir si sepan! Los pibes agarramos la base de Notre Dame Nos vemos volver al jorobado si no se van Tener los ojos en Dani Dani los ojos en Taiwan ¡A la cuenta de Taiwan! Ey! No viste el ojo Dona y Kram ¡A la cuenta de 3, 2, 1! 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 Si nombrar algo que te hace transmitir otro plano Te parece fomentar algo en su voz o salto bobo Porque yo si vi el ojo Dona y Kram Pero le puse el cuadrito y se me cerró solo Se me cerró solo Bueno que a veces la glándula piñal no la controlo ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Es algo de loco bobo Algo que no entendés porque de esto no somos A veces la glándula piñal no la controlo Esa es la diferencia, pedacito de bobo Que vos querés estar en la nada haciendo todo Vuelvo a la de antes, divido energía, chinchando polo ¡Tiempo! ¡Aplauso! ¡Aplauso para los dos! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa ONAY! ¡Aplauso para la Dani también!